hola amigos de youtube y bueno estamos aquí en farming simulator vamos a continuar perdonad por estos días de atraso de no haber grabado nada ya sabéis por lo que es y nada venga vamos a continuar voy a hoy vamos a hacer una cosa vamos a darle a mantenimiento puro aquí a reparar todas las máquinas que podamos sigue habiendo una caída de fps allí mirando para aquella zona me pone 52 40 y pico por allí una barbaridad en aquella zona de allí allí no sea como no sea una zona allí del fondo del mapa algo tiene que haber por ahí pero bueno queramos afinar todos los mapas siempre me da por culo vamos a darle a reparar oye vamos a reparar todas todas las máquinas que tengamos por aquí y nos liaremos con el tema de darle de comer aquí a comprar vaca y oveja es lo que tenemos ahora y el sí lo creo que ya está ya está terminado vamos a ver si vamos a abrirlo ya ya lo tira le da al segundo botón a ver si le doy a la r si ya está abierto al aquí tenemos cuando tenemos aquí cuatrocientos catorce mil pues ya podemos preparar la comidita de las vacas vaca vamos no está pala no la voy a reparar porque la pala es nueva que caída tío de de esto sigue reparar los 8 que le da que no es reparar y atrás a uno a ver que por aquí teníamos algo más tenemos esta maquinita a ver reparar si atrás como hace engancha esto a mover también reparar a ver no ha cogido así hasta tenemos un poquito porque lo tuve que comprar metí un mod para probar una unas pinzas nuevas y al final pues las pinzas esas pues no se alguna como era como parecía un autoload y la pintura caída de fpc más pero aquí que me ha tirado hasta el paquete este había una calle de fpc tan gordo sea una caída de digo una pista tan mala que al final las quité y volví a comprar otra vez las mismas y dinero perdido pero bueno tampoco es por probar siempre pruebo voy probando una y otras cosas no sé de verdad porque tiene tanta que el fpc mirado si el mapa está por ahí del tío ya en plan bien hecho o sea que si la haya metido otra vez pero no que va no lo ha metido nada sea no lo ha actualizado pues ya se pasa por eso los mapas que vamos a reparar tractor atrás ponerlo así de peso reparar un peso se estropea pero bueno entonces estropea en esta vida reparar sí estaba puesto en máxima potencia no a ver de la garganta tengo fatal 170 el máximo es este 200 y pico sí está puesto perfecto el remolquito este que lo hemos utilizado dos o tres veces pero bueno vamos a darle reparar todo ya que estamos lo vamos a hacerla como tengo la garganta ya que estamos lo vamos a reparar todo de verdad llevo una temporadita con lo de color de la garganta todavía viejo ya estoy súper viejo todo que si la cosme una cosping cosme creo que era el chavazo y cosping que me dijo que esto estaba también nuevo no así está nuevo lo utilicé nada más que una vez no es decir reparar big dude también reparar reparar sí por aquí tiene que haber está aquí para que alguien me dijo que que se podía dice no lo puede reparar todos los vehículos sin necesidad de esto tal no sé que muchas veces como son comentarios escritos y en plan no especificando bien las cosas pues yo creo que me parece que yo que sea o lo mismo no se explica bien o yo no me entero bien del tema pero creo que me creo que me estaba diciendo la otra vez chaval que que había que hay una manera para repararlo desde un sitio pero no creo sea como en un menú reparar sí o lo mismo yo me equivoco en que es que si hay un método ahí algo para meterte en un lado te mete la edad apu y repara todo ya te puedes reparar por lista porque yo me voy aquí este era aquí y me dice los que están más hechos polvo lo que están menos hechos polvo el tiempo que lleva y tal y cual pero mira ve este ve aquí el cum este que repararlo tío pero que ya os digo no sé yo esto está reparado pero que no sé yo tío me metí en pedándole a la p para ver si por si acaso pero bueno ya está yo no sé yo a mí me gusta hacerlo sin también porque así fíjate tú que vamos estamos trabajando haciendo reparaciones reparar sí así como así coger peso solo para un peso estaba fatal está sí vale después los comentarios todo lo que está viendo el tema de por ejemplo a gris mario y todo mucha gente diciendo un saludo y tal que si no después me pasa como la otra vez que hice un vídeo de una hora haremos haremos así una cosa sin en plan coger un vídeo largo haré un vídeo largo y pero es que no quiero hacerlo todo súper mega largo porque si no después aparte de youtube es una caca y se pega mucho tiempo para renderizar el vídeo y el tiempo que está renderizando no estoy jugando no estoy preparando otra cosa que quiero grabar de otro juego ahora para que ustedes vea y los otros juegos que me han ido dando reparar sí vale perfecto pues ya yo creo que ya que ya nos va quedando menos a ver esta es y ya está hecha polvo tío lol no se nota en que empaquetado un huevo a ver si detecta que no se estropea o qué vamos a ponerlo más para acá holi pues nada tú no te estropea es una máquina invencible ya pues ya está pues yo creo yo creo que está todo no yo creo que sí que está todo bueno cerdo no lo podemos reparar un chiste malo donde lo hay a ver vamos a poner esto aquí vamos a dejar maletín por aquí no por aquí no vamos a dejar lo mejor justo aquí dentro aquí así si me acuerdo yo bueno nada os voy a enseñar bueno primero me voy a llevar un tractor de esto para echarle cal que vaya echando cal a los campos así que vamos para allá yo me iba a gastar me creí que me iba a gastar más dinero fíjate tú vale donde estaba lo de la de esto lo de la cal está aquí tenemos que eh vaciar esto de aquí lo voy a darle queda tío esto de verdad me está mira que el campo lo estoy abonando y todo eh pero joder llevo esto relleno mira si queda pastela de tiempo eh vamos a echar esto aquí ahí vamos a dejarme el heladito y vamos a rellenarlo de cal aquí perfecto hay que echarle cal a los campos y después de echarle cal pues nos iremos iremos sembrando porque tenemos que sacar productos para sobre todo para los cerditos bueno y aparte de vender ¿no? pero que necesitamos necesitamos pasta se va rellenando esto ahora vamos a ir al tema de las ovejas ahí venga dale uff parece que hace hacer tiempo lento eh cuando estás ahí en plan mira tiene que rellenarse divino venga venga vámonos ahí espérate vamos a coger esto de aquí dios que buena ¿no? como la han enganchado joder pues estaba viendo para ver si podía modificar osea con el tema de del editor este que hay de de aquí mismo del farming para editar el mapa porque lo expliqué la otra vez que en el otro vídeo que no tenía yo de editar mapa pues cero tío me gustaría pero no por ejemplo en este mapa miraría a ver que es lo que da tantísimo tantísimos fallos tío mirar como he dejado la zona esta jajaja alguien me puso tío eh vas a deforestar bosque no si lo que voy a hacer es quitar la zona esta aquella zona de allí hemos quitado toda esa zona de ahí hemos ganado alrededor de 300.000 ve que tengo 400.000 y aquella zona de allí creo que aquella zona de árbol es la que está dando por culo porque es cuando mira uno para allá fiafiaros los fpc que caen se caen los fpc cuando es allí cuando miro allí lo mismo es aquellos árboles de allí como me dio un suscriptor que había una zona que debía eh que había mucho lag a ver eh gorgomon era el chaval que eh el que me dijo cosmin era el de eso de gorgomon eso es lo que estaba intentando decir lo de cosmin a ver generar ruta el 16 que se me va la pinza eh 16 eh damos aquí y que le de la mora vamos a prepararlo por aquí ahí va y ya que vaya tirando madre mía la cal esto vuela eh os lo digo eh mira como baja los números madre mía voy a tener que rellenarlo pocas veces divino veis aquí está todavía el camión y aquí está todavía la máquina esta para pelar esta zona de árboles que hay que pelarla que esta es la del otro campo pero nosotros vamos a hacer una cosa antes que nada voy a comprar la máquina esta que esta la metí yo de mod también lo tenéis ustedes que carga 32.000 lo que yo no sé es con él cuando cuando tú compras estas cosas vamos a cogerla donde está cuando tú compras estas cosas y que tienen más capacidad que el otro y tal eh no sé yo ahora la cantidad que hay que echarle de una cosa a otra entonces tengo que ver ahora esto también hay que probarlo a ver si por ejemplo echando dos de paja o sea de paja siempre era menos era dos de hierba y una de paja a ver a ver como es a verlo bueno y otra cosa a ver si me acepta eh la hierba que tengo yo ahí hecho en alpaca que tendría que ser hierba volteada vale porque si no 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 rula al menos en el otro yo me acuerdo que en la otra partida le tuve que darle la huerta a la hierba para poderle darle comer a las vacas era echarle ¿os acordáis? eran una de paja dos de hierba y si no me acuerdo bien después era no era una y una y después dos de encilaje dos cachas dos dos alpacas estas de encilaje pero en este caso como tenemos ahí la pala ahora me la voy a tener que currar y a 43 kilómetros por hora va el bicho este tío madre mía que va rápido con la rueda de atrás tío esto es la leche hay un coche hay un coche de renau me parece que era renau o peullo que tiene dos igual dos ruedas delante y uno detrás y es eléctrico que salió el año pasado que es de una plaza nada más coño me acordé de la máquina esta vale vamos a dejar esto aquí de momento lo que no me gusta de esta máquina tío es que se le nota la veis las rayas de la textura que no es un círculo sino que está así por rayas que lo mismo la máquina en realidad es así pero que no se nota que que una chapa circula como esto por ejemplo que se ve así más circulito pero yo creo que será así para que no se enganche la mierda bueno para no hayan miedo vamos al tema de las ovejas niños venga vamos a coger esto y vamos a empezar aquí que tenemos nuestras ovejas voy a coger primero la hierba a ver si esta gente si le valía a cualquier hierba vamos a coger todo esto madre mía madre mía que se me cae la pila esa quieto 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 bueno que se caiga uno o dos por ahí me da igual a ver un poquito a poco oh oh vale fíjate tú no pasa nada ahí divino a ver vamos a ver para comprar las ovejas era por aquí ¿no? curaría yo he metido una dos mods que me lo pasó un chaval que ahora mismo no me acuerdo joder que fue en el vídeo anterior bueno ya estoy aquí me costó me costó trabajo pero lo he encontrado Francisco Javier Cuervo fue el que me lo pasó son tres mods uno es para que los animales no echen mierda o sea no te tiren mierda en el suelo que se lo tenía yo anteriormente pero lo quité y después otros dos mods más que uno es de las vacas que son vacas diferentes que te dan una ahora lo miraremos y otro es de de cerdo ¿vale? vamos a coger a ver ovejas blancas que de ovejas no hay pero sin que me imagino que que no habrá diferencia vamos a coger unas pocas de ovejas vamos a poner vamos a gastarnos tenemos trescientos y pico vamos a gastarnos cien mil pavos a ver cuánto van confirmar a ver cuántas llegamos tú a ver si vamos a llegar al tope esperate vamos a ver cuántas tenemos ovejas blancas hostia que yo tenía negra tú y había comprado negra la otra de guay bueno ¿cuántas hay aquí? 49 venga 49 vamos a llegar a las 50 50 venga vamos a llegar a unas pocas más divino a ver cuántas tenemos ahora 52 venga pues nos quedamos con 52 y que ya vayan haciendo el amor y todas esas cosas tenemos la oveja negra ahí mira que digo voy a ponerla todas negras pues no al final al final he puesto lo que me hace el pene venga pues vamos a echar la hierba a ver a ver si esta hierba la acepta a ver si esta hierba si vamos a soltar esto vale se la está comiendo bien cuanto lleva hierba y hieno vale o sea que puede echarle hierba bueno no importa o sea la hierba borteada o la hierba normal hay gente esto que me preguntó a Ricky creo que fue que me preguntó también lo de el tema de que eso de que que diferencia que era la hierba la paja y todo eso tío y es que es un puto lío un puto lío porque el farming coño se lo pone las cosas que parece a ver todavía falta ¿no? ¿cuánto hay ahí? 24.000 vamos a ponerle un poco más farming tiene que poner hierba volteada porque claro es muy largo poner hierba volteada con hieno yo creo que esto es demasiado ¿sabes? esto va a ser muchísima pero vamos a ponérsela a ver lo bueno es que esto se lo come desde lejos ah 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 uno ha cogido uno vale está completo no no cojas más cabrón que te la vas a llevar toda gratuitamente hay que tener cuidado eso porque me estoy dando cuenta son 26.500 y se estaba comiendo la hierba ahí por toda la cara vale vale perfecto pues ya vamos ahí un momentito me voy a llevar pero pero que cojones ha desaparecido habéis visto ¿no? madre mía este farming bueno este va a terminar ya mismo vamos a coger el tractor este mismo vamos a coger el agua aquí desde los cerditos madre mía que será se ha comido el el alpaca ahí o estaría ya desaparecida pero estaba como estaba enganchada vamos que he perdido cuatro alpacas ahí por toda la cara que eso no os crees que es poco no no cuesta trabajo eh voy a cortar la hierba y traerla madre mía vale alguien me dijo que había había bueno uno me comentó que lo cogiera de aquí no me acuerdo ahora el nombre de verdad uno me dice coge lo de aquí y está el tío pescando enfrente de lo del avión vamos a ver por favor que funcione eh Francisco Javier fue el que me dijo que el mismo que me ha pasado los moques me dijo que sí que bueno y otra gente más de tela recarga por favor no no recarga tú no recarga lo he metido eh habéis visto que vamos a ponerlo aquí para que veáis joder con la mierda de de los árboles lo voy a meter hasta el mocho veis que no sale no cambia a rellenar dios además que el agua vamos vamos el depósito desapareció eh eh Francisco fue el que me dijo lo del tema de los animales que sí que variaba dependiendo de cada animal pues variaba el tema de la alimentación o sea el tema de que algunos eh que de esto que joder que uno da más carne otro da una taza de producción más rápida otro da más leche por ejemplo las vacas y los cerdos diferentes bueno pues vamos a hacer lo que dice un amigo Ricky que me dijo que compraron un depósito para no tener que ir tan lejos y es verdad a ver si es verdad aunque cueste dinero rellenarlo este el depósito de agua vamos a ver este lo vamos a poner si me deja a ver donde me puede dejar por favor ahí no oh lol oh lol déjame ponerlo pero aquí en medio no lo voy a poner tío bueno podría tampoco pasa nada es que es una putada me da mucho asco ponerlo ahí de verdad me da muchísimo asco prefiero ponerlo por aquí abajo y me deja que tampoco va a dejar colisiona contra objetos que objetos joder esto sí pero el otro no a ver aquí si me dejan no 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 ay aquí sí mía tío pero ahí no las quiero poner yo aquí sí lo puedo poner mira que aquí a ver por aquí ahí me da mucho asco pero aquí mira aquí más o menos esta sí puedo ponerlo aquí de momento para este pero este tío es de los cerdos ey por aquí me ha dejado a ver por aquí a ver si me deja por favor tío no es que me daría mucho asco ponerlo aquí en medio tú y por aquí tío no me deja pero que hay que hay otro objeto que tío es que aquí en medio no lo voy a poner es una putada ponerlo aquí en medio pues ahí en medio a tomar por culo lo pongo ahí en medio y ya está no pasa nada no pasa nada encima yo me meto por aquí en medio pues estoy todo rayado pensando en donde lo he puesto y en medio de la granja que estéticamente es una mierda pero bueno ya está no pasa nada no pasa nada ya si veo que eso lo vuelvo a poner bien ah mira pues esto lo modifique un poco el terreno para que me costara menos trabajo subir para cuando subiera con un porque este porche no lo puedo quitar para que me costara menos trabajo el tema de subir por ahí descargamos agua tío es que no me o sea no me llega a gustar ahí justo ahí en medio pero aparte porque tampoco bebe tanta agua los cerdos ahora miraremos eso de todos modos siempre estamos a tiempo a quitarlo y después con el de esto de textura se arregla y se pone eso bien ahí y ya está con eso no hay problema vamos a darle de comer a la oveja hoy estoy yo en plan mira veis me meto por aquí en medio vamos a ver si me cobran dinero a ver a ver me cobran dinero no tío punto sepa que mierda verdad tío pones un tanque de agua de estos infinitos y a tomar por culo y yo pensando que me iba a costar dinero tenerlo el de esto del agua aquí madre mía es que uno piensa que dice no pongo el tanque del agua porque seguramente si lo pongo me va a costar pasta y al final pues me van a cobrar dinero por tener por tener depósito ahí sabéis como en el otro farming que te cobraban dinero si tú ponías eso pero no en este no acordáis el depósito que se ponían o los de estos de semillas y te cobraban dinero tío es increíble aquí no te cobran nada vale vamos a ver como tenemos ya va a estar ya 100% divino esto ya está ya de maravilla bueno pues nada pues yo creo que lo vamos a ver aquí el vídeo vale nos pondremos ahora en el siguiente vídeo lo grabaré a continuación para el tema de las vacas y nada espero que haya gustado muchas gracias de verdad por los comentarios que de verdad no es coña que los leo todo por eso he metido los motes estos que me pasó francisco las cosas que me dijo Ricky y muchos más de verdad que me había dicho cosita y nada a un chaval también que dijo que no le funcionaba el mapa el mapa yo lo he metido tal como el que tengo yo te tendría que funcionar algo has hecho mal tú lo que tienes que hacer es meter todos los archivos los archivos zip meterlo en la carpeta mod del farming y ya está no es otra cosa nada más que eso así que nada besitos sensuales a todos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau chau